Sí, una de las figuras, goleador del partido, estamos con Caraglio. Bueno, ¿cuánto sirve este triunfo para Vélez? Sobre todo por cómo venían, no ganaban desde el partido frente a Boca y se ganó un partido con solidez, con claridad. Sí, la verdad que muchísimo. Más que nada para dar un poquito de tranquilidad, trabajar con un poco más de ganas, darle una victoria por lo menos a la gente, seguir en la Copa, así que, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacernos fuerte en el torneo, que es lo que nos falta. ¿Se van acoplando los pibes en Vélez? Sí, obvio, creo que a medida que pasen los partidos, son muy chicos, ellos van a ir adquiriendo experiencia, van a hacer los tiempos de juego y nos vamos acoplando mejor, así que, bueno, contento por cómo jugó el equipo, por cómo estuvimos tácticamente, que eso es lo importante, pudimos mantener el resultado y lo pudimos ampliar. Destacaban arriba, muy buen trabajo, además de lo que fueron los movimientos tuyos arriba, la pelota parada, con los centros delgadillo y demás. Sí, 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 la verdad que, bueno, vamos mejorando en eso, tenemos que sacar ventaja, tenemos muy buenos cabeceadores, como el flaquito, Amor, Pupi, la verdad que cabecea muy bien, Poroto también, así que tenemos que aprovecharlo, son herramientas que no tenemos que dejar pasar. A confirmar el domingo, entonces. Así es, a seguir trabajando y a meterle un poquito más de tranquilidad y un poco más de entusiasmo. Bueno, gracias, eh. De nada.